Yo pienso que si yo puedo cerrarme una media de 70 conciertos al año, porque un representante me cierra 20 o 30, así que no encuentro la persona adecuada para llevarme mi carrera, así que en ese momento decidí montar mi propia oficina. El año pasado actué más de 100 veces, giré tres meses por Latinoamérica, por España. He cantado ya en los cinco continentes, para quien no me conoce, grandes teatros se suman a mi carrera. Entonces a mí me gustaría encontrar una persona, un manager o un representante que pudiese a través de las redes hacerme otra vía de ingreso. Todo el tema de redes sociales, todo el tema de booking y esta nueva iniciativa que se abre es fantástica. ¿Y qué sucede? Me doy cuenta, bueno, todo lo que enseña Dani es maravilloso, pero conversando con él me di cuenta que él tiene absolutamente razón en algo más, que es la falta de un e-manager, porque he tenido mis managers, grandes managers del mundo de la ópera y yo creo que he tenido los mejores. Cuando salga un buen e-manager, veamos si encontramos una colaboración, sería genial. Yo creo que muchos artistas estamos en busca de algo así. Necesitamos un e-manager. El mundo cambió para siempre. Tienen muchas más visitas, vendo muchos más tickets de las entradas y poco a poco veo y creo que sí que es posible vivir de la música. Y la sorpresa, la magnífica sorpresa, fue que se vendieron todas las entradas tres días antes de celebrar este evento. Deciros que fue todo un exitazo por todo. La gente quedó encantada y la experiencia mía algo impresionante. A mí me ha cambiado el panorama musical que yo tenía. Es una inversión que yo en cierto modo siempre recomendaría, porque es formación para uno y eso no es el valor que hay que dar. Yo le doy muchísimo valor, porque lo que he aprendido en él es brutal. Que tenemos planificadas acciones durante todos los días en los próximos dos meses. Es una formación que realmente te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida y te vas a ganar tiempo y te vas a dar cuenta que los viejos modelos hoy no van a morirnos siempre. Y lo más importante es cuando empiezas a ver resultados. Los resultados son impresionantes. Dani nos puso un reto. Nos puso el reto de crear un evento experiencial. Y al final conseguí que se llenara a tope. Vivimos una experiencia increíble. Y lancé mi videoclip, Macorina, con un éxito. Si estás buscando pasar al siguiente nivel, de todo corazón, sin duda, esa persona es Dani Aragón y su equipo. La verdad que me siento súper feliz con los resultados, porque es que veo que todo avanza muy rápidamente. Para mí es un antes y un después. Estoy en el medio, pero ya se empieza a ser un después. Yo repetí el curso porque es una experiencia que te marca un antes y un después en la vida. Irámos al Teatro del Barrio, aquí en Madrid, el 11 de marzo. Es un teatro hermoso, con 130 butacas. Entonces, de repente, claro, es un sueño porque estamos haciendo todo lo que nos gusta y además nos potencia. Tenemos las herramientas para, no solo para crearlas, sino para cómo promocionar, a qué pudimos juntar, qué tipo de vídeos funcionan, cómo conectar con la gente que nos sigue. Bueno, muchísimas herramientas que en otro momento no, ni siquiera se nos hubiera ocurrido tampoco crear un espectáculo así, porque justamente íbamos en la dirección opuesta. La rueda ya está en marcha y todos los meses ya estoy recibiendo dinero aplicando los métodos de Dani. Pues aparece Dani Aragón en mi vida, que para mí ha sido completamente un cambio absoluto.